Los locutores, sí. Los mexicanos, con una foto al vestido de blanco. Sí. Un gran elemento, un gran ejemplo. Pero no me diga que son 46 al revés. Yo le diga que nosotros jugábamos Villadual de pelote con el nuevo par. Y a usted se le ve, y a usted se le ve. Yo no, la mala intención que tiene de decirlo. Usted lo que quiere que se sepa, usted no está en miedo. De verdad que sí. Felicidades a la colega Ray Carlos. Frank, aquí estamos junto a la gente de la Liga Tolentino. Vamos a ver. La Liga Tolentino, que es una panacea para la juventud. Porque indefertiblemente, ellos han abierto sus puertas a todos los jóvenes, niños. A la familia en sí, que quieren compartir, que quieren echarse adelante el futuro de sus hijos. Aquí está la persona indicada, el ideal para hablarle a nosotros de lo que es la Liga Tolentino. ¿Cuáles son sus propósitos, sus afanes, hacia dónde ellos proyectan sus trabajos? Buenas tardes a todos. Saludos a todos, el televidente. Y buenas tardes a ustedes. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Con los padrinos. Con los padrinos. Bueno, ya ayer empezamos oficialmente las prácticas. También empezamos a hacer las administraciones. Estamos abiertos. También yo quería anunciarle algo. Que en nombre de... Usted no sabía esto. Pero en nombre de programas, realidades, y la licenciada Sunita de la Fonda, cualquiera de los tres niños que vengan, se presenten en este programa con notas sobresalientes. Pues esos niños serán exonerados. Exonerados en paro de inscripciones. Notas de B y A, ¿verdad? Andrea, la señora Andrea. Ella viene siempre. Señora Andrea. Venga por aquí y matigar la que vino ella. Buena moza. Esa señora está octubre. Siempre conmigo. Sí, y a ver, igual sí consiguió el trabajo también. El otro peloterito. ¿Cuál es el peloterito? ¿Cuál es el peloterito? ¿Cuánta milletina por ahora es un lleno? Ese, está duro, está duro. Sí, está duro. Está duro. Está braquito, ¿qué es? Bueno, como nosotros sabemos... Raúl, Raúl, Raúl Jiménez, venga por aquí, que usted es parte de la liga, no se nos huya. Raúl. Sale con la liga actualmente. Medio, medio, medio. Señora, debido a como está la economía actualmente, y la señora tiene dos niños, y es en cuenta arriba que no es el niño de una liga. Claro. Nosotros vamos a cubrir los gastos de los niños, especialmente le vamos a dar esa donación. Un aplauso, pues. Un aplauso. Muy preocupados por el más de lo que nosotros resolvamos. Yo quiero, yo quiero decir algo. Esa señora, que está ahí, vino más o menos como un año, de Santo Domingo. Y yo creo que a Almeida tuvieron que operar a ustedes los pulmones, ¿verdad? Y viene y me presenta a los dos niños. Los dos niños son excelentes. Él es el hermanito de otro niño. Pero el otro está en la iglesia, Elías. Y me dice, no tiene dinero. Y yo, no, yo voy a jugar, no se preocupe por eso. Y yo, vamos a jugar, pasamos un año. Ella nunca me abandonó, siempre ahí. Entonces yo veo el programa. Y siempre aquí. Y es siempre aquí. Yo he vestido en el 90. Bajo lluvia no estaba aquí. Yo estaba hablando, estaba hablando con Carlos sobre la necesidad de ella. Y él me dijo, no, eso va por mí, los dos niños. Pero vamos a tener provocado dentro de la liga. La liga de este hombre, este hombre ha sido un malo alto. Yo lo felicito de corazón. Porque se ha echado una responsabilidad sobre su sombra con muchos puntos no. Con muchos puntos no. Yo tengo para decir que Rafael Tolentino murió. Él está muy orgulloso de ustedes. Porque sinceramente la liga de Rafael Tolentino vive. Y ha sido por este programa, Realidades. Esto se iba a desaparecer. Porque yo no tenía nombre, no tenía nada. Nadie me conocía. Incluso un día salí por hacer mi comida para una entrega de trofeos. Ahí no me dieron nada. El único que me dio fue, ¿dónde? Mi tín. La mantequilla mi tín. Y gracias a él yo no me he tenido que pedir para comer. Pero necesitaba para hacerle ahí una fiesta. Y hice una rifa. Y pensé que los padres me van a ayudar. No todos me ayudaron. Esa señora no tiene nada. Y se fajó. Y me ayudó a vender tíctomas. No nos dio lo que juntamos. Y por eso Carlos y Dios no le voy a tomar parte en esto. Y él me ayudó. Ya tenemos, nos faltan como 600 dólares todavía. Para comprar los trofeos. Son 200 trofeos que no vamos a entregar. Son 100 y pico. Yo estoy en 130. Porque muchos niños abandonaron. Y a los que abandonaron, por ejemplo, en todo domingo, por dos meses. No se le puede entregar si no completaron. Exactamente. Muchos no pagaron nada. 130 trofeos. Y estamos necesitando bolas, bates, guantes, picones. Y que suelo usarle también tenis a los muchachos. Lo que puedan donar. Tenemos una llamada. Perdón, licenciado. Buenas tardes. Saludos. Si su nombre se cayó. Otra cosa es, yo sé que ahí afuera, en esas casas, hay personas que quisieran hacer algo como los niños. Pero tienen miedo de darle dinero a la gente porque se lo van a robar. Si usted tiene, por ejemplo, una idea de que quisiera ayudar a un niño, llame a aquel programa o me llame a mí. Gracias. 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 Gracias.